Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, participó en una conferencia titulada Nueva Generación, Nueva Política, esto en la Universidad de Monterrey. Le preguntaron directamente si quería ser candidato presidencial. Esto respondió. ¿Quieres ser candidato presidencial de EMC? Mi respuesta es no. No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo. De haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar. Empezando por mi persona. En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición, que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a ser artífice de la división de una oposición. Sería irresponsable. ¿Cuántos políticos así tiene México? Dice Luis Donaldo Colosio. No voy a ser candidato de Movimiento Ciudadano. Uno, porque necesito madurar. ¿Cuántos personajes públicos en México dicen algo así? Dos, no voy a ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano porque no quiero ser el factor que divida a la oposición. Luis Donaldo Colosio, hoy en Monterrey. Ayer, Agustín Basave Alaniz, secretario del Ayuntamiento de Monterrey, subió un video también en Movimiento Ciudadano con su postura sobre lo que debe hacer su partido en 2024. Aseguró que será una elección de Estado, la del próximo año, y será imposible vencer a la 4T y sus aliados sin sumar a todas las fuerzas de oposición. Dijo que la mejor opción es Xochitl Gálvez y propuso que llegado el momento se haga una encuesta entre Xochitl y el candidato, el candidato de Movimiento Ciudadano, para ver quién encabeza el bloque opositor. Por la mañana hablamos con el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, y nos dijo que Movimiento Ciudadano tiene que identificar dónde están sus adversarios y que el mayor adversario es, así dijo, el régimen autoritario de Morena. Colosio, Basave, Castañeda, tres figuras de Movimiento Ciudadano. En cambio, quien sigue firme en la idea de no ir en una alianza con el Frente Amplio es el gobernador de Nuevo León y precandidato Samuel García. Él difundió hoy este mensaje, está bien claro, con el PRIAN ni a la esquina los de la vieja política andan desesperados porque hoy Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política del país y la única con una alternativa de futuro.